Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del curso de DaVinci Resolve. Antes de instalar el programa o empezar a jugar con él, tenemos que saber una cosa, existen dos versiones del programa. Tenemos la edición de DaVinci Resolve, que es totalmente gratuita, y después tenemos DaVinci Resolve eStudio, que es la de pago. Entonces la primera duda que se nos plantea es, ¿cuál de las dos versiones necesitamos y cuál sería su precio? Para que te hagas una idea, si nos vamos a uno de los mayores competidores de DaVinci Resolve sería Final Cut. Además de que necesitarías un equipo Apple para poder utilizar este programa, tiene un único pago de 349,99. Si por lo contrario utilizas uno de los editores más famosos y uno de los que creo que todavía tiene más parque de mercado, que sería Adobe Premiere, vemos que tiene una suscripción de 24,19 al mes, que esto al año se nos convierte en 290,28. En cambio, si nos vamos a la edición de DaVinci Resolve Studio, veremos que tiene un único pago de 285, aunque no es del todo cierto, porque luego hay que sumarle el IVA y se nos quedaría en 344, que sería un poco más barato que Final Cut y bastante más barato que Premiere Pro, porque esto es un único pago que lo tienes de por vida. Entonces, una vez que vemos esto, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿por qué hay una versión gratuita de DaVinci y después hay una de pago? ¿Merece la pena invertir en el programa o no? Yo te recomiendo lo siguiente, si no has empezado a editar todavía o tienes poca experiencia, no hay que ni planteárselo, utiliza DaVinci Resolve la versión gratuita, porque no sabrás siquiera si te hace falta la de pago. La versión gratis de DaVinci ya nos ofrece un montón de ventajas que los otros editores en su forma gratuita no tiene, como por ejemplo, poder exportar obviamente sin marca de agua, hasta 4K y 60 fotogramas por segundo. En cambio, si nos vamos a la versión de pago, podremos exportar hasta 32K, o sea, una absoluta barbaridad, y 120 fotogramas por segundo. Evidentemente, en pocos trabajos vamos a tener que renderizar a más de 4K y a más de 60 fotogramas por segundo, pero bueno, que sepas que tienes esta ya pequeña diferencia. Eso sí, también cabe decir que podemos trabajar con resoluciones más grandes de 4K en la versión gratuita. Es decir, yo puedo importar materiales de 6K, trabajar en ellos, aunque tenga 120 fotogramas por segundo, lo único que cuando vaya a exportarlo sí que nos va a reducir la resolución. Además, en la versión estudio podemos exportar en HDR. Esto sería grandes rasgos el primer bloque chocante que podemos tener, que es el tema de la resolución. Después, otro punto de los que creo que es más importante es el tema del rendimiento. Básicamente, para que nos hagamos una idea y no ser muy técnicos en la explicación, si utilizamos la versión gratuita de DaVinci, el rendimiento del programa va a tirar más de CPU. En cambio, si utilizamos la versión de pago, podremos exprimir al máximo la tarjeta gráfica. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una tarjeta gráfica actual y de gama alta, vas a poder trabajar con mucha más fluidez en la versión estudio que la versión gratuita. Pero en el curso también iremos mirando cómo optimizar la versión gratuita para equipos que sean poco potentes e intentar poder editar de forma correcta. Otro punto importante es que no disponemos del motor neuronal en la versión gratuita. Para que te hagas una idea, es una especie de inteligencia artificial para efectos. Por ejemplo, en la versión de pago tendríamos herramientas de reducción de ruido avanzadas, cosa que la gratuita no. Tendríamos opciones para poder distorsionar el objetivo y, en definitiva, lo que serían efectos. Por ejemplo, funciones de poder utilizar el efecto de super cámara lenta. Imagínate que tienes un clip con pocos fotogramas y queremos hacer una cámara super lenta. Lo que hace con la inteligencia artificial es cómo generar fotogramas intermedios para acabar de rellenar el clip. Efectos de retoque facial, rescalados inteligentes o eliminación de objetos. Además, que si te das cuenta, cuando estés trasteando con el programa, en la versión gratis verás que hay un montón de efectos y, cuando hacemos clic en ciertos efectos, veremos que nos deja cómo aplicarlo, pero aparece como una especie de capa que pone DaVinci Resolve Studio. Es una marca de agua. ¿Qué pasa? El programa te deja configurar el efecto para que vayas aprendiendo cómo funciona, pero después, cuando vas a exportarlo, te vas a salir con la marca de agua. Entonces, yo lo dividiría en tres bloques principales las diferencias. Que no podemos exportar a más de 4K y 60 fotogramas por segundo, aunque podamos trabajar con resoluciones más altas en el programa, pero esto es para exportar. La segunda, que no disponemos de la potencia de la tarjeta gráfica para poder editar, tiraríamos más de la CPU. Y el tercer bloque, básicamente, tema de efectos. Todo lo que sea con inteligencia artificial, ciertos efectos de desenfoque, de rescalado, como comentábamos, no estarán en la versión de pago. ¿Merece la pena pagar los 344 euros por esta versión? Sinceramente, yo pienso que, de momento, no. A medida que vayas avanzando, a lo mejor sí que necesitas un poquito más de chicha en el programa, pero esto lo determinarás tú mismo. De todos modos, en este curso que iré subiendo, yo utilizaré la versión de pago. Pero si en algún momento voy a utilizar una función que simplemente está en esta versión de pago, no te preocupes que lo comunicaré. ¿Vale? O sea, esta acción solo se puede utilizar en estudio. Pero al final son cosas que no son muy relevantes. Como decía, para temas de edición de vídeo básicas para YouTube o vídeos caseros o vídeos normales, a no ser que sea un trabajo profesional que te encarguen, con la versión estudio, la gratuita, puedes tirar sin problema. Así que dicho esto, vamos a pasar a descargarlo. ¡Hasta ahora! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!